Acá para entender y para conocer un poco el proceso, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de estos animales? Están en el medio, se clausuró el zoológico, por lo que conté a mis compañeros, luego vino pandemia, y nos preocupa un poco que pasaron tres años ya y que sigan viviendo en estas condiciones. ¿Cómo es el proceso? La cuestión es esta, hagamos una pequeña historia sobre qué es lo que pasó en el zoológico de Luján. El zoológico de Luján funcionó de manera completamente ilegal durante muchísimos años, y digo ilegal por dos cuestiones. Primero porque fomentaba su negocio a partir de algo que está prohibido, que es el contacto entre los animales y los visitantes. Esto está expresamente prohibido en una ley de la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso en qué año fue? ¿Durante cuántos años? Durante casi 20 años. Con un acompañamiento de ciertos sectores que verdaderamente llamaba muchísimo la atención, porque las denuncias, de hecho muchas de ellas se han hecho periodísticamente en ese canal en el que yo trabajé durante mucho tiempo también, esas denuncias increíblemente no prosperaban y el zoológico seguía abierto. Cuando llegamos al Ministerio de Ambiente en diciembre del 2019, una de las primeras acciones que adoptamos fue ir al zoológico de Luján y clausurar en primera instancia las jaulas en las cuales se fomentaba el acceso para entrar en contacto a animales con visitantes. Recordemos que en ese zoológico, por ejemplo, se le permitía a un visitante darle una mamadera a un tigre. Sí. Y cosa que es no solamente aberrante, sino que además, insisto, está prohibida. Más allá de la opinión que cada uno tenga, esto está prohibido. Luego avanzamos... Sergio, perdón. Sí. Primero, como una primera medida, sin clausurar en la totalidad del zoológico, se clausuran esas jaulas. Exactamente. Lo demás sigue funcionando. Como no se cumplió con la clausura de esas jaulas y se violó sistemáticamente, cosa que pudimos comprobar a través de la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente, en septiembre del año 2020 procedimos a la clausura completa del zoológico. ¿En qué momento del 2020? Septiembre del 2020. O sea, plena pandemia. Ah, claro. Pandemia. Plena pandemia. Allí fuimos... Que no cambian mucho porque la gente no podía salir. No, no podía ir. No, en ese momento no había visitantes. El señor Federoski. Sí. ¿Es? Sí. Estamos con Fabián Rubino. Fabi, estoy con vos. Sí. ¿Quién es usted, señor? Yo soy Javier Semino. ¿Quién es? El dueño. ¿Qué estamos hablando? Javier Semino, Javier Semino. ¿El dueño? No, no, soy el hermano. El hermano del dueño. No, el hermano. Buen día. El señor Federoski vino acá y pidió 300 mil dólares de coima para no clausurar el zoológico. Ustedes lo saben. Sí, sí. 300 mil dólares de coima. No solamente no es cierto, sino que no voy a participar de una conversación de estas características. No, lo que pasa, señor, que a mí me... Usted dice en el aire de un programa de televisión una acusación gravísima. Si usted tiene forma de comprobar, creo que debería ir a la justicia. Si no, nos expone a nosotros. No es no informar, no es cortar, pero me gustaría una conversación. Con todo respeto, yo no voy a dialogar al aire con este nivel de agresión. Por lo tanto, si quieren seguir conversando, yo no tengo ningún problema. Es una realidad, es una realidad. Perdóneme, Semino, pero si usted... Acá están todos los animales, bien. Pero, Semino, si usted hace una denuncia de esa forma en un medio, quiero creer que hace tres años fue a la justicia y presentó esa denuncia. Porque si no lo hizo, lo que está haciendo es una falsa acusación y además está cometiendo el delito de injurias y calumnias. No solamente eso me está injuriando, sino que además dos veces la justicia, dos veces, una en la instancia civil y otra en la instancia penal, le dio la razón al Ministerio de Ambiente, tanto en la prosecución de la clausura como en las denuncias que afectaban la salud de los animales. Por lo tanto, incluso la Cámara Federal de San Martín le exigió al juez federal de Mercedes que siguiera adelante la investigación para demostrar si había o no tráfico de animales, que era una de las denuncias que el Ministerio de Ambiente había presentado. Como no presentaron ningún... No presentaron ninguna... Tiene mucho retorcio. Discúlpeme. No presentaron ninguna prueba. Entonces el Ministro... No presentaron ninguna prueba en Mercedes. La causa dio a favor del zoológico. ¿Y le dio a favor? ¿Por qué no está abierto, señor? Porque está clausurado. Claro, porque está cerrado si le dio tanto a favor. Sí, porque está clausurado. Bueno, ahora actualmente se van a ir 80 animales y lo vamos a reestructurar para poderlo abrir al zoológico otra vez. Quisiera decir lo siguiente, Pamela. Cuando se concretó la clausura, efectivamente, en la misma acta de clausura, y así consta en la justicia que le dio la razón al Ministerio de Ambiente, se exigió un plan de reconversión del zoológico con la extracción de los animales que claramente no podían seguir estando allí. Ese plan de reconversión demoró dos años. Está en este momento en proceso de aprobación por parte del Ministerio y parte de ese proceso justamente es el traslado de los animales que se va a hacer en los próximos días, entiendo yo, a la India y a algunos lugares de ese tipo para ayudar. ¿Y qué animales? ¿Cuáles son esos animales? Perdón, Sergio, en el medio están los animales. Quiero saber cómo es el proceso. Desde el medio ambiente, clausura en el lugar, y en el mientras tanto, ¿cómo se alimentan estos animales si no puede el lugar funcionar? ¿Hay una especie de subsidio de parte del Estado para que los animales sigan alimentados? No, lamentablemente eso no es posible porque es un lugar privado. No es un zoológico del Estado, ni siquiera en un Estado municipal. Al ser privado, para la ley argentina... No, 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 no. Les importa nada a los animales, ¿eh? Te lo clausuro y dale de comer como puedas. Claro. No, el problema es el siguiente. Exactamente, nosotros le estamos dando a comerse tres años. Lo más fácil es cerrar algo, los animales están bien cuidados. El problema acá en la Argentina parece que si vos tenés los animales bien cuidados y le das una mamadera, entonces vos te lo clausuro, dejo 120 personas sin trabajo. Bueno, pero no le puede un nene dar una mamadera a un tigre. El Estado tiene que estar presente. Está bien, pero no puede un nene dar una mamadera a un tigre, Semino. Todo está mal, ¿eh? Además, perdón. Todo está mal. Además, perdón. Pero nunca fue un nene. Nunca fue un nene. A ver, Sergio. Me gustaría aclarar una cosita. Mire, acá tenemos... Un segundo. Javier, un minuto, por favor, Javier, porque si no, no nos escuchamos. Respecto del cuidado de los animales, nosotros le pedimos a la justicia que haga una intervención judicial porque es un lugar privado al cual nosotros ni nadie puede ingresar, por ejemplo, para darle de comer a un animal. Por lo tanto, se le pidió formalmente a la justicia en el año 2021 que declare intervenido el lugar y que designe un interventor para que se ocupe de la prosecución de las actividades, independientemente de que se realizaran o no acciones de visitas, de venta de entradas, etcétera, etcétera. La justicia no le dio lugar al Ministerio de Ambiente en esta petición y por eso nosotros avanzamos aceleradamente para que se trasladen los animales. Dimos la aprobación correspondiente junto con la provincia de Buenos Aires para garantizar que esos animales pudieran ser rápidamente trasladados y no sufrieran. ¿Y ese traslado está a cargo de quién? Ese traslado está a cargo del privado, que es el dueño. En la Argentina, lamentablemente o no, pero es así, los animales son de propiedad de un privado o del Estado, son como si fueran, y perdón, no es mi opinión, es lo que dice la ley, son como si fueran objetos, lamentablemente. ¿Y hoy qué? ¿El dueño tiene que hacerse cargo del traslado, Sergio? Exactamente. Exactamente.